La médica Claudia Andrade la tiene clara, el bien más preciado de los barranqueños es su vida. Por eso por el temple que la caracteriza, asegura que no permitirá que los criminales sigan intimidando a los ciudadanos como ha venido sucediendo. La cifra de muertes violentas se duplicó este año, sin sonrojo de las autoridades. La cifra de muertes violentas se duplicó este año, sin sonrojo de las autoridades que se duplicó este año, sin sonrojo de las autoridades que se duplicó este año, sin sonrojo de las autoridades que se duplicó este año, sin sonrojo de las autoridades que se duplicó este año. Dentro de su apuesta por la seguridad de todos, Claudia Andrade aprovechará sus buenas relaciones con el gobierno nacional para reforzar todos los planes de seguridad en cada barrio y corregimiento. El cerco a la delincuencia será total. La candidata del movimiento Colombia Renaciente, avalada por el pacto por Barranca Bermeja, ratificó que su gobierno será para la gente. Por eso, para lograr la seguridad, invertirá en programas sociales con el fin de rescatar a la juventud, hoy asediada por los carteles del microtráfico.